Buenos días señores, mi nombre es Juan Carlos Dupanti, conmigo van a tener una sesión rápida de cómo desarrollar un presupuesto en el programa S10, para lo cual tenemos una vista inicial del programa que vamos a desarrollar, por ejemplo el presupuesto que vamos a desarrollar, Muro y Causamiento de Huayco de Yigua, tenemos el presupuesto, el nombre del cliente, el lugar donde está ubicado, tenemos algunos datos iniciales, o alguna información inicial que vamos a ingresar también, como este logotipo, luego con un nombrete, para poder indicar quién es el responsable del trabajo o el proyecto, vamos a cambiar la fecha, vamos a actualizar esta fecha del calendario que utiliza S10, y empezamos. El programa de S10, ya lo tenemos cargado, recordar, Muro de Encausamiento de Huayco de Yigua, empezamos. Datos generales, nos aparece la ventana de datos generales, recordar que no se puede ingresar directamente la información, sino que hay que seguir el procedimiento correcto, para poder registrar un nuevo presupuesto. Colócate en esta ventana, botón de la derecha del mouse, y de nuevo, vamos a llegar hasta una ventana que se llama Catálogo de Presupuestos, aquí tendremos que escoger cuál es la carpeta de almacenamiento o lugar de almacenamiento para nuestro presupuesto. S10 me muestra diferentes carpetas o diferentes ubicaciones previamente creadas, por algún usuario adicionalmente a las que aparecen, nosotros vamos a crear uno nuevo, como en este caso, nuestro proyecto es Muro de Encausamiento, crearemos una nueva ubicación, una nueva agrupación. Entonces, me coloco en todos los registros, voy a poner la derecha del mouse, le digo nuevo, le vamos a poner Muros de Encausamiento, en este caso me dice De Encausamiento, entonces podemos poner Muros de Encausamiento. Muros de Encausamiento. Adicionar, y se debe haber creado la nueva ubicación. Pico aquí, el más, voy a ver que no tenemos nada registrado, pero si pico en Edificaciones voy a ver que hay algunos presupuestos que ya han sido registrados previamente. Ahí está. Aquí, botón de la derecha del mouse, Nuevo Subitem, nos colocamos en Muros de Encausamiento, botón de la derecha, Nuevo Subitem, y le decimos cuál es la característica que vamos a poner acá, ¿no? Vamos a poner acá, en Muros de Encausamiento, bien, presión, y luego nuevamente, Nuevo Subitem, y llevo a testar en Muros de Encausamiento, en este caso, el proyecto se llama Muros de Encausamiento de Huayco, guión y igual. Listo, ¿listo? Continuamos. Me dice que el cliente es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Colocamos aquí y dibujamos. Si no aparece, hay que registrar nuestro cliente. Aquí tenemos un botón, tenemos un botón que tiene unos puntitos. Cada vez que no encontremos algo, vamos a ingresar desde acá. Entonces, lo ven, Ministerio Nacional de Defensa Civil, o Instituto. ¿Listo? Ingresar a la razón social. Recordad que este es persona jurídica, si fuera persona natural, podemos ingresar desde acá, y luego cambiamos los datos, los datos de la persona natural, ¿no? Incluyendo el tratamiento, el sexo y algún dato adicional que se quiera ingresar. Por eso no es jurídica. Los únicos datos que se necesitan son poner la razón social y en esa tipo, 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 que se encuentra aquí en la parte de abajo, en esta pestaña. Colócate en la ventana en blanco que aparece en tipo, botón de la derecha del mouse, le digo agregar, tipo identificador, y buscamos el enlace o la conexión que tenemos nosotros con este usuario, ¿no? En este caso es nuestro cliente, y el procedimiento debe ser este. Fíjense, tenemos aquí tres ventanas. Las vamos a numerar, todas las ventanas. Uno, dos, y el botón de acceso de la derecha, tres. Entonces, el procedimiento correcto es de la lista, siempre buscar el ítem correcto. Si este es el que necesitamos, pícale dos veces para que pase a esta ventana, que es la ventana de carga o ventana de objetos seleccionados. Una vez que aparezca acá nuestro cliente, le daremos el paso tres, y esto hará que se inserte en nuestra ventana anterior. Entonces, vamos a hacer una prueba. Pico dos veces, se cargó. Pico dos veces, se cargó. Si yo lo quiero quitar de la lista, doble clic en la ventana una vez que ya esté cargado, y se elimina. Luego que ya tengamos el paso uno, se ha cargado el paso dos, paso tres, y se inserte. Estos son todos los datos necesarios para poder registrar al cliente. Básico, básico. Tenemos más opciones. Si el usuario requiere, y tenemos un poco más de tiempo, no es de lo que se trata esta guía rápida, sino es solamente información básica. Básico, adicional, esperamos un momento. Ahí está, Instituto Nacional de Defensa Civil. Debe aparecer acá. Clicas, doble clic, y aparecerá insertado. Siguiente dato. El lugar nos dice que es Yicua. Acuérdense, departamento, provincia, distrito. Entonces, escribimos acá, Yicua. Fíjense, es Yicua. Entonces es LLICU. En este caso, me doy cuenta que Yicua no existe, y es WANUCO, WANUCO, YICUA. Si no lo encontramos, directamente, podemos picar este botón que tiene el botón. Y buscamos WANUCO, departamento, WANUCO. Pico acá, WANUCO, provincia, y busco Yicua. De no aparecer, acuérdense una cosa. Nosotros estamos utilizando un programa que maneja, o utiliza, un manejador de base de datos para poder mostrar su información y tenerla almacenada y ordenada. Y la información con este programa, manejador de base de datos, que se le secule el server, es bastante rápida. Quiere decir que la indexación es casi, casi media. Vas escribiendo y van apareciendo todos los nombres relacionados. En el caso que no aparezca, clicamos el botón, llegamos hasta aquí, y todos estos registros que aparecen acá, pertenecen a la misma categoría de WANUCO, WANUCO. Así que podemos tomar cualquiera de ellos. Botón de la derecha del mouse. Y le decimos duplicar. También podemos utilizar adicionar, porque estamos ya dentro de la categoría. Yo voy a duplicarlo en este caso. Duplicar, y fíjate, se crea en la misma categoría. Y aquí pondré YICUA. Recordar que cuando se está creando uno nuevo, o se está duplicando uno que previamente está grabado, y lo que estamos tomando como base, el código va a aparecer encendido. Eso significa que la categoría que estamos creando, o el nombre, título, partida o registro, es nuevo. Adicionar, listo. YICUA. Te pintamos dos veces a YICUA, y ya lo tenemos. Recuerden, recuerden que una vez que se haya empezado el presupuesto, ya no pueden cambiar este nombre. Al menos no desde esta ventana. Porque los nombres se referencian con los costos, así que pueden tener algún problema con el costo. Luego, vamos a actualizar nuestra fecha de presupuesto. Ya, si aparece directamente aquí la fecha actual, no hay ningún problema. Pero de no aparecer, piquemos acá donde dice febrero, vámonos a marzo, y en marzo buscamos el 13 de marzo. Ya está. Y si queremos cambiar el año, piquemos el año, y nos aparece fecha arriba, fecha abajo, para subir y bajar y poder buscar en otra ubicación. Al igual que en el caso de la ubicación geográfica, recordar, la fecha no puede ser modificada luego de empezar el presupuesto. También las fechas están referidas al costo, así que si el usuario las modifica, puede tener complicaciones con los costos que previamente han ingresado. El plazo de ejecución. El plazo de ejecución. El plazo de ejecución no es necesario que se ingrese. Quiere decir que el S10 no trabaja o no controla el plazo de ejecución directo o plazo de ejecución total o días totales. En todo caso, el S10 puede ir controlando los tiempos de ejecución de cada una de las tareas, dependiendo del avance que uno tenga. Ahora, si se quiere tener un tiempo de ejecución completo, llevar la información y trabajar en el módulo de presupuesto que tiene, o en el módulo de planeamiento que tiene el S10, o podemos exportar la información al proyecto y desde ahí manejarla. En nuestro caso, vamos a ponerle que son 90 días. La jornada diaria son 8, doble moneda. Si quieres tener una doble moneda o incluir una doble moneda, simplemente se ingresa. Nosotros no vamos a utilizarla, pero lo que sí vamos a hacer es crear una moneda. Y desde aquí lo podemos hacer. Si se necesita crear una moneda aparte, podríamos haber utilizado los catálogos. Luego vamos a ver cómo ingresar a catálogos y ver cómo se puede administrar. Toda la información se guarda por catálogos. En este caso, ya que hemos activado esta información, clicamos acá y podemos, o tenemos acceso a la ventana nueva de generación. Le decimos nuevo o adicionar, recordar, tenemos una tecla de función que es F2, picas. Vamos a crear acá pesos. ¿No está? Pesos. El peso argentino, ya está, vamos a hacer referencia a esa unidad. Le decimos que es moneda base. No, en este caso no. Puede ser moneda secundaria, sí. Listo. Y buscamos el código. Peso argentino. Ya está. Código internacional, adicional. Listo. Backspace. Bien. Y ahí veo todas las monedas que tengo creadas. Ya está. Tico dos veces. Y lo tengo cargado. Recordar que lo único que hemos hecho nosotros es ingresar la unidad. No tenemos factor de cambio. Si se quiere factor de cambio, datos adicionales y desde acá se puede crear. Vamos a hacer una búsqueda. A ver. Me voy a interno. Cambio de soles adolantes. Ya está. Le dice que el factor de cambio. Vamos a ver. Un dólar nos cuesta 3.25 soles. Entonces, hacemos lo siguiente. Uno entre 3.25. Este es nuestro valor. 0.37. Volvemos a ese 10. Datos adicionales. Y le vamos a poner. Hablando de los dólares. Están hablando de dólares. Cambio de moneda. Les digo que esta es nuestra moneda. En este caso. Vamos a ver. ¿Qué tipo de moneda es? Dólares. Es una moneda que no tiene categoría. No es una secundaria. No es una secundaria. No es una secundaria. Y le digo que es 0.37. Y le decimos que son los dólares. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos como factor de cambio. Recuerden que los valores que aparecen acá. Fórmula polinómica y análisis de precios unitarios. En el caso de fórmula polinómica. Cuando empecemos a hacer la fórmula polinómica. Que es un valor para reajuste de precios. O proyección de precios. Una vez que se quiera hacer reajuste. Va a aparecer activado. Cuando se esté trabajando. Una fórmula polinómica. Mientras no se tenga fórmula polinómica. No va a aparecer nada. Y el análisis de valor de precios. Tipo 2. Es cuando se tenga rendimientos altos. Y que quieran compartirse. Con rendimientos de bajo cantidad. Listo. Ya tenemos avanzado. Más o menos esta ventana. Recuerden que estos dos. Son los datos principales. O los que nos interesan para este proceso. Ya está. Ya lo tenemos. En nuestro caso. No lo vamos a utilizar. Recuerden otra cosa. Que el dato del presupuesto base. Y el presupuesto oferta. Son datos. Que no necesariamente. Tienen que ingresarse manualmente. Por ejemplo. En el caso del presupuesto base. Sí. Porque es la base del presupuesto. Es el dato que a ti te dan. En el caso del presupuesto oferta. No. Este dato del presupuesto oferta. Tú tienes que. Y seguirá viendo. Cómo se actualiza. A medida que tú vayas. A ver. Lo dices adicional. Pícale dos veces. Sí. Y decir. Aceptar. Aceptar. Y ya está. Si tiene un tipo de problema. Tengo aceptar. 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 En la mayoría de casos. Lo que quiere es. Duplicar. La información. Luego. Tenemos. Un par de datos importantes. Dice. Responsable. Y aparece. El nombre de responsable. Botón de la derecha del mouse. Estando acá. Modificar el membrete. Responsable. Responsable. Listo. Y vamos a poner. Un par de datos importantes. Ya está. Ok. Ya lo tenemos. Vamos. A ingresar. Un dato. Que aparece acá. Que es. El presupuesto. Recuerden que. El dato. El presupuesto. Se actualiza. Aquí. En la ventana. Que se encuentra. En la parte. En la parte de abajo. Que es la ventana. De sus presupuestos. O ventana. De fórmula. Polinomía. También se le puede llamar. Ventana. De rubro. Del presupuesto. Quiere decir. Que. Si en nuestro caso. Nos dedicamos. A hacer estructuras. O hacer instalaciones sanitarias. Y esa es la parte. Que nosotros vamos a meter aquí. Presupuestar. Pondremos aquí. Eliminando el mensaje. Instalaciones sanitarias. Eléctricas. Arquitecturas. Estructuras. Si nosotros. Nos dedicamos. A hacer todo el presupuesto. Desarrollamos. Todo el proyecto. Y podemos hacer. Todo el método. Y todos los presupuestos. Directamente. Les podemos ingresar acá. Y como se les va a desarrollar. Todas las instalaciones. En el caso. Vamos a poner. Estructuras. Estructuras. Acá me dice. La cantidad. Evidente. Me dice la cantidad. Si veo que la estructura. Se va a triplicar. O triplicar. Le pongo el factor. El factor de. De multiplicidad. Para poder tener. Varios. Y por aquí. Hemos registrado. El encabezado. Estructuras. Acá. Hay algunos valores. Que se van a ir actualizando. A medida que se vaya a visualizar. Recordar que cuando se llega acá. El valor de doble moneda. Se puede activar desde aquí. Y si se quiere hacer una modificación. Datos tradicionales. Y desde acá. Se puede modificar. El valor de cambio. Si es que se necesita. Cancelo. Me voy. Ahoja el presupuesto. ¿Listo? ¿Listo? Y aparece acá. Mi presupuesto. Recordar lo siguiente. Si tú quieres. O llegaste hasta acá. Y quieres comenzar a ingresar títulos. Para eso vamos a ver. Cuáles son los títulos. Que se van a ingresar. Obras preliminares. Movimiento de tierra. Concretos cintos. Vamos a ingresar. Cuando se va a ingresar. Los títulos. Si yo quisiera. Ingresar un título. Estando aquí. Una vez que he llegado. De datos generales. Vengo ahoja el presupuesto. Y quiero. Ingresar mi título. Botón de la derecha del mouse. Va a salir. Este mensaje. Y se debe seleccionar. Previamente. En su presupuesto. ¿A qué se refiere? Se refiere. A que nosotros. No le hemos dicho. Al S10. Cuál es la especialidad. Su rubro. Su presupuesto. O análisis. De forma automática. Que vamos a desarrollar. Lo recomendable. Es. Para poder continuar. Quitar aquí. Esto y todo. Una vez que aparezca acá. Botón de la derecha del mouse. Ya puede hacer. Continuar. Otra cosa que sería importante. Es dividir la ventana en dos. Para ir viendo. El presupuesto. Y el análisis de precios unitarios. Para lo cual. Tenemos un icono. Aquí. Que nos ayuda. A hacer eso. Piquemos. Análisis de precios unitarios. Ventana de viviendos. Ingresemos nuestros títulos. Los títulos son. Obras preliminares. Movimiento de tierras. Concreto simple. Concreto armado. Bien. Lo pongo a la derecha del mouse. Adicionar título. Esta ventana. Se vuelve un poco más compleja. A medida que vamos avanzando. Recordar que la ventana. La primera ventana que vimos. Que tiene esta característica. Que son los tres espacios. Ahora tenemos. Cuatro espacios. Entonces. La primera. Por lo que es todo así. Primera. Segunda. Tercero. Y el botón. Y el botón. Y es el número cuatro. Para insertar la información. Que ya se está. En este caso. En este caso. Me dice que yo debería pasar por la ventana número uno. Que es la carpeta o la ubicación de todos mis títulos. Si ustedes conocen. Porque ya tienen algo de experiencia. Y conocen en qué ubicación está cada uno de sus títulos. Bueno. No se compliquen. Vayan y los buscan. Los espacios de almacenamiento para los títulos están acá. Donde dice que los títulos están separados por diferentes rubros. O diferentes tipos de trabajos o especialidades que se van a desarrollar. Estructuras, arquitecturas, instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. Luego. Nosotros tenemos los títulos directos. Si no quieres buscarlo por la categoría donde se encuentran. Te colocas acá. En todos los registros. Picas acá. Y comenzamos a hacer la búsqueda inmediata. En todo. En toda la carpeta de almacenamiento. O en toda la lista. ¿No? O en toda la base de datos. Porque recuerden que el S10 es un programa que se maneja a nivel de base de datos. Entonces. Te dice. Obras preliminares. Movimiento de tierra. Escribimos. Obras. Obras preliminares. Seguimos. MO. Movimiento de tierra. Seguimos. Concreto simple. Concreto armado. Y zapatas. Concreto simple. Concreto armado. Y zapatos. Fíjense que los puedo ir escribiendo. Y los puedo ir insertando directamente. Vamos a seguir. Zapatas. Pantalla. Si no hay pantalla. Veremos de crearlo. Y varios. No tenemos. Vamos a buscar. Ahora pantalla. Si no aparece pantalla. Podemos escoger nosotros. El grupo de almacenamiento. En este caso. Sé que es estructura. Estructuras. Me coloco aquí. Estructuras. Puedo decirle. Estando aquí. Botón de la derecha del mouse. En esta ventana. Decirle adicional. Y aquí le veo. ¿No? Pantalla. Adicional. Y ya se creó pantalla. Dentro de la derecha. Listo. Luego. Vuelvo acá. A todos los registros. Varios. Ya. Los inserto todos. Recordaros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya se tienen acá. Luego. Vamos a insertar. Los ítems. Para irlos numerando. Y dándole forma de presentar. Generar. Ítems. Listo. Luego. Haciendo una revisión. Del presupuesto que tenemos. Me doy cuenta que. Obras preliminares. Si es uno. Movimiento de tierra. Dos. Conqueros siempre. Tres. Y los formados. Tres. Y luego. Tengo. Que zapatas. Es 4.1. Pantallas. 4.2. Y varios. Es 4.3. Entonces. Lo que tenemos que hacer aquí. Es. Nos colocamos sobre zapatas. Y utilizamos. Las. Sangrías de ubicación. Cada una. Cada una de las sangrías. Tiene una flechita. Que indica. Si a qué dirección. Va a sangrar. En este título. O el dato. Que tú quieras sangrar. O darle la posición. Recuerden que una vez sangrado. Hay que volver a utilizar. Generar. Items. Para que se actualice. La numeración. Entonces. En este caso. Me coloco sobre zapatas. Y le doy solamente. Un desplazamiento. A la derecha. Generar. Items. Y inmediatamente. Esto se identifica. Porque obviamente. Tiene la numeración. De la derecha. Puedo picar aquí. Así. Puedo picar aquí. Así. Luego le doy. Generar items. Y tengo ya. La numeración. Podría seleccionar. Todos. Y decirle. Desplazar a la izquierda. Y tener nuevamente. La numeración. Que tenía anteriormente. ¿No? Como en el caso anterior. Selecciono. Vuelvo a seleccionar. Y le doy. Desplazar a la derecha. Generar. Los items. ¿Ya? Luego de tener. La lista de títulos. Terminada. Podemos pasar a ver. Una vista preliminar. Para ir. Viendo. ¿Cuál es el avance? Tenemos un icono. Aquí. De vista preliminar. Vamos a quitar. Con una lupa. Nos colocamos encima. Vista preliminar. Le digo presupuesto. Y por el momento. Da lo mismo. Que hagamos. Estándar interno. O estándar de cliente. Pero no tenemos todavía. Partidas. Que nos puedan. Condicionar este. Vamos a darle. Estándar de cliente. Le esperamos un momento. Y nos aparece. Esta ventana. Esta ventana. Se puede configurar. Si es que no. Quieres estar. Visualizando esta ventana. Siempre que mandes. Una vista preliminar. Aquí se puede activar. O desactivar. Aceptar. Vista preliminar. Al 150%. Ya nos tenemos. No responsable. Y aparece. Nuestro nombre. Si queremos. Podemos ingresar. También. Un logotipo. Que será. El siguiente paso. Luego. De haber ingresado. Una partida. Cerramos esta ventana. Recuerden. Que esto. No se puede minimizar. Y seguir trabajando. Porque. Bueno. Que es lo que va a pasar. Cuando se minimiza. Se bloquea. Mira. No puedo hacer nada más. Entonces. La mayoría. Tendremos a pensar. Que se nos ha pulgado. Y lo iniciamos el equipo. Tengan cuidado con eso. Esto de acá. Lo cerramos. Listo. Nos colocamos sobre. La obra preliminar. Que es nuestro primer título. Y vamos a ver lo siguiente. Tenemos. Moodencausamiento de Huayco. De Hicua. Que es. Presupuesta. Y nos dice que nuestra. Nuestra primera partida. Es la 1.1. Que es cartel de obra. Voy a analizar. Ahora. Para poder ingresar la información. Necesito revisar. Cuál es el análisis. De costos unitarios. Y con. Moodencausamiento de Huayco. Que tengo acá. Que lo he abierto. Listo. Y me dice que. Cartel de obra tiene. Bien. Acá tenemos. Moodencausamiento de Huayco. De Hicua. Y tenemos cartel de obra. Oficial. Peón. Tintor. Clavos. Y etc. Vamos a comenzar a crear. Cartel de obra. Moodencausamiento de Huayco. Presupuesto. Y me dice. Cartel de obra. Tiene unidades. Entonces vamos a crear. Botón de la derecha. Sobre horas preliminares. Le digo. Adicional partida. Y buscamos. Esto lo puedo maximizar. Y buscamos. El cartel de obra. Vamos a recordar. Que ahora es. 1. 2. 3. 4. Y botón de acceso directo. Que es. 5. Entonces empezamos con. El cartel de obra. Si no se conoce. Donde está ubicado. Recuerden. Búsquenos directamente. De esta ventana. Que es donde se encontraba. Cartel. De obra. En este caso. Ya está creado. Pero de no tenerlo creado. Que es lo que va a pasar. Seguramente. En los presupuestos. Que ustedes van a desarrollar. Haremos lo siguiente. Buscaremos cualquiera. De los carteles. ¿Ya? Si se quiere. Saber dónde está ubicado. Botón de la derecha del mouse. Dice. Elicar el grupo. Y acá me dice. Dónde está ubicado el cartel. Si se quiere. Se necesita. Podemos crear uno nuevo. En todo caso. Nosotros. Este cartel. Ya. Lo podemos utilizar directamente. Entonces. Recuerden. Estoy aquí. Pico. Cartel. Si no encuentro. El que yo necesito. Me coloco sobre cualquiera. Botón de la derecha del mouse. Y le digo. Duplicar. Solo partida. Solo partida. Pues lo vamos a tener de cero. Nuestro. Nuestra partida se llama. Solo cartel de obra. De nombre. Cartel. De. Obra. Le digo. Que las unidades. Que busco. Son unidades. Si ajustan. Que está cargado. Recuerden. Si se necesita cambiar de unidad. Colócate acá. Le pones metros. Metros cuadrados. Metros cúbicos. Clicamos aquí. Y podemos buscar. Otra especificación. ¿No? Provo. Buscar. Unidades. Listo. Ya lo tengo. Le digo. Adicionar. Y ya está creado. Antes de insertarlo. Vamos a ver. Que cosa contiene. Este cartel de obra. Este cartel de obra. Contiene. Oficial. Peón pintor. Y además. Me dice que tiene. Una. Un rendimiento. Que no aparece. Especificado acá. Porque es unidades. Oficial. Peón pintor. Botón de la derecha. Del mouse. Estando acá. Le digo. Adicionar. Recurso. Y comenzamos a buscar. Oficial. Peón. Pintor. ¿No? Especial. Decidió pintor. Pintor. ¿Visto? Pintor. Escribimos. Pintor. Como no aparece pintor. Hacemos lo siguiente. Cuando no tengan un recurso. Busquen un recurso. Que sea muy parecido. O que pertenezca a la misma categoría. La que necesita. Por ejemplo. En el caso del pintor. Yo sé. Que el pintor. También es. Mano de obra. Así que. Voy a buscar. Por ejemplo. Un peón. Botón de la derecha. Sobre el recurso. Le digo. Duplicar. Lo puedo duplicar. Porque pertenece a la misma categoría. De esta pintor. Importante. Nombre. Importante. Las unidades. E importante. Colocar el índice unificado. Para poder realizar luego. Una fórmula polinómica. Y que la agrupación sea. Adicionar. Y si desea continuar. Adicionando recursos específicos. Si quieres. Puedes seguirlos adicionando. Recursos específicos. En mi caso. No lo vamos a hacer. Espero un momento. Y debe aparecer. Pintor. Si no apareciera. Porque no se refresca la información. Búscalo. Ya aparece. Pintor. Y se inserta. Y se inserta. Recordar los pasos. Vamos a. Ingresar. La información. Que nos falta. Clavos para madera. Con cabeza de 3. Y madera tornillo. Lo tengo a la derecha de mouse. Adicionar recurso. Clavos. Con cabeza de 3 pulgadas. Madera. Tornillo. Busco. Madera tornillo. Si no apareciera la madera tornillo. Buscas alguna de las maderas. Que tenga la misma especificación. Botón de la derecha del mouse. Le dice. Duplicar. Recordar. Recuerden que duplicar. Es crear uno nuevo. Ya está. Le pones. Madera. Tornillo 1. Le voy a poner yo. Las unidades. Y luego. Especificamos. El índice. Unificado. El 4. Tornillo. El 4. Madera. Nacional. Para empujar. Y carpintería. Así va a ser. Mi madera. Tornillo 1. Adicionar. Le digo. No. Y ahí está. Se creó. Mi madera. Tornillo. En nuestro caso. O en el caso que. De mi ejercicio. No necesito utilizar la 1. Pero se podría utilizar la 1. Si se refiere. ¿No? Listo. Ya lo tengo. Fíjense. Fíjense. Cada uno. Se va agrupando. Aparece la categoría. Mano de obra. Aparece. La categoría. Materiales. Y aparecerá la categoría. Equipos. En el momento. Selecciona. Vamos a poner. Herramientas manuales. Con la derecha del mouse. Adicionar recursos. HE. Herramientas manuales. Fíjense. La categoría. Que tiene. O las unidades. Que maneja. Las herramientas manuales. Porcentaje. Mano de obra. Ya lo tenemos. Vamos a comenzar. A ingresar. Los datos. Que aparecen. Primero. Me dice. El rendimiento. El rendimiento. Que va a utilizar. Esta partida. Es 1. Entonces. Vamos a hacer eso. Recuerde. Cuando estén desarrollando. Y quieren ingresar cuadrilla. No se va a poder. Si es que ustedes. No tienen previamente. Rendimiento. Si vamos al ícono. De rendimiento. Le ponemos 1. 1 en equipo. 1 en mano de obra. Ya está. Ahora sí. Se puede ingresar. La información. Me dice. 1, 1, 1. La cantidad de oficial. Pero en el pintor. Es 1, 1, 1. Ya está. Y el precio. Aparece acá. 1, 1, 1. 12, 6, 12.6. Vamos a hacer una modificación. 12, 12, 12.6. Clavos. Clavos. Recordad que clavos no tienen cuadrilla. Así que tienen directamente cantidad. 0, 15, 0, 4. 0, 15, 0, 4. 0, 15, 0, 4. Vamos a ponerle el precio. El precio es 3,69. 3,69. Fíjense que el valor del precio de la mano de obra. Este no lo pueden modificar ustedes. ¿Qué cosa tiene que hacerse aquí? Aquí se tiene que hacer lo siguiente. Este valor no se podrá ingresar directamente. ¿De dónde previene este valor? Si nosotros sumamos el valor de oficial peón y el pintor. Va a estar dando 244.80. Vamos a hacer la verificación. 96, 48, más 100.80. 244.80. Entonces, este valor no se puede modificar directamente. Este valor viene de los precios que tenemos en la mano de obra. Así que hay que hacer la modificación allá para que se pueda actualizar. Lo que sí podemos ingresar nosotros es el porcentaje que se va a tomar de este valor. En este caso me dice que es 5%. Recordad que estamos entre 3 y 5%. 5. El valor final que manda es 260.80. En el número uno que está faltando todavía es el triple y lupuma y la pintura esmalte. Triple y lupuma y pintura esmalte. Otro de la derecha del mouse. Adicionar recursos. Triple y lupuma. Vamos a ver cuál es la especificación que tiene el triple y lupuma. Me dice que es 4 por 8 por 4. 4 por 8 por 4. Y luego tenemos la especificación de pintura esmalte. Pintura. Pintura esmalte. Por algo. ¿Está? Bien. En el caso del triple y lupuma es en cantidad 1. 0.25, 17, 7.30.20. 1.25, 17, 20.20. 1.25, 17, 20.20. 30, 20.20. Hacemos una especificación. 8. Y ya terminamos el valor. Listo. Uno de que se tenga ya terminado. Partido de obra. Picamos dos veces. Y se inserta. Y ya terminamos el primero. Otro dato que tenemos que insertar es el metrado. Así que aquí le ponemos uno de metrado. Y ya lo tenemos. Generamos su ítem. Vamos a ver. Vista preliminar. Presupuesto. Estándar cliente. Aceptar. Y ya lo tenemos. 150%. Y ahí. Otra cosa que tenemos que hacer es ingresar el logotipo. Cerramos. Volvemos aquí. Datos generales. Vamos a ver cómo se ingresa el logotipo. Para ingresar el logotipo. Colócate sobre el presupuesto. Botón de la derecha del mouse. Opciones. Logotipo. Desarrollo proyecto con GPT. Si tú quieres ingresar un logotipo. Crea un nuevo logotipo. Botón de la derecha del mouse. Nuevo logotipo. Le pones un nombre. Por ejemplo. Yo le voy a poner. Un nombre. Examinar. Y buscamos alguna imagen o fotografía que se tenga. Aquí tengo una. Le digo abrir. Aceptar o adicionar. Ya lo tenemos. Si se quiere utilizar este logotipo. Solamente picar. Un doble clic en el nombre que se ha creado. Yo voy a picar un doble clic en este nombre. Desarrollo proyecto. Listo. Ahí está. Entonces. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Con logotipo. Vamos a ver. Aquí. Boja el presupuesto. Lista preliminar. Presupuesto. Esta no tiene. Le digo aceptar. Y ya tenemos nuestro logotipo insertado. Ya está. Si voy hacia abajo. Voy a ver. Que aparece. Luego del costo directo. Aparecen los costos indirectos. Lo que estoy viendo acá. Es el pie de presupuesto. Entonces. ¿Cómo se va a actualizar? ¿Cómo hago para visualizar? El pie de presupuesto. Proceso. Primero. Para poder visualizar la información terminada hasta el momento. Tengo que hacer lo siguiente. Procesar el presupuesto. Procesar el presupuesto. Le digo todos. Si se quiere procesar solamente el presupuesto donde se está trabajando. Estructuras. Ya está. Una vez que lleguemos acá. Procesen. La opción de procesamiento es la que se encuentra aquí. Y su tecla de función es F9. Plicamos. Continuar. Y empezar el procesamiento. Una. Una. Una observación aquí. Mientras nosotros no hayamos terminado. El S10. Cada vez que nosotros procesemos. Irá encontrando los datos faltantes. Y nos irá pidiendo. Claro. Previamente se para. Y me dice. Te falta este dato. Ingresan. Se cancela. Y tendrás que procesar de nuevo. Y este procedimiento lo tendrás que ir realizando siempre. Seguido. 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 Hasta que termines de ingresar todos los datos. Con lo cual. No podrás ir viendo un corto de avance. Cerrar esta ventana. Me voy a la ventana de configuración. Y en la ventana de configuración. Voy a buscar procesamiento de presupuesto. Cuando tú ingreses por primera vez al S10. Tú lo vas a ver de esta forma. Así se encontrarán todos los ítems activos. Significa que va a verificar todo. Metrado. Precio de recursos. Cantidades. Etcétera. Todo. Como yo quiero ir viendo un corto de avance. Lo quito. Aceptar. Y ahora proceso. Cuando proceses. Vas a ver que ninguna de las opciones está activa. Continuar. Y comenzará a procesar el presupuesto. Tú me de cuenta que ha generado un procesamiento adecuado. Cuando veo que aparece el ítem activo en el costo directo. Ya aparece. Ya puedo estar seguro que se actualizó la información. Ojo. Si no se procesa el presupuesto. Ustedes no van a estar en la seguridad. De que están viendo el costo real. Sacamos acá la ventana. Mando una vista preliminar. Presupuesto. Estándar cliente. Le digo aceptar. Y fíjense lo que estamos viendo aquí. Ahora estamos viendo. Que aparte de los datos que he visto anteriormente. Aparece ya activo el ítem que dice costo directo. Y aparece el costo directo en el. Eso significa que estoy viendo ya el dato actualizado. Generamos el pie de presupuesto. Hacemos una partida adicional. Y con eso estamos terminando esta guía rápida. De cómo generar un presupuesto. Paso a paso desde el comienzo hasta el fin. Y generar el presupuesto. Venimos acá. Ahora vamos a generar una partida adicional. Tomemos por ejemplo. A ver alguna otra que sea grande también. Nuestro presupuesto no es muy grande. Por ejemplo acá tengo un solado. Un solado concreto. De 1 a 10. Vamos a ver dónde se encuentra el solado. Presupuesto. Y el solado se encuentra en. Concreto. Encofrado. Acero. Solado. Concreto simple. Esto se llama. Solado de concreto. De 1 a 10. E3. Entonces me voy a concreto simple. Botón de la derecha del mouse. Adicional partida. Solado. Si encuentro el solado. Perfecto. Lo utilizo. Y vamos a suponer que no encontré el solado. Sino que encontré cualquier otro. Otra especificación que dice solado. Botón de la derecha. Duplicar. Si encuentro uno que ya existe. Y que tiene la información que yo necesito. Simplemente le digo. Duplicar. Partida y análisis de precios unitarios. Así. Yo podré ingresar lo que me falta. Y eliminar lo que me sobra. Pero en este caso. Le voy a decir partida y sobra. Vamos a ponerle. Solado de concreto. Coma. E. La E minúscula por supuesto. 3. Fíjense la especificación. Manda. Solado de concreto. E. 3 pulgadas. Estamos hablando. De. El espesor. Listo. Recordar. Que ese solado se está midiendo en metros cuadrados. Por eso el rendimiento es metros cuadrados por vía. Y en este caso es 100 metros cuadrados. Listo. Ya está. Metros cuadrados. Le digo adicional. Se creó uno nuevo. Y ahora hay que restar la información. Primero. Rendimiento. 100 metros cuadrados por vía. Aceptar. Y ahora vamos a ver. Cuáles son los datos que adicionalmente tenemos que ingresar. Y de ese lado. Es que lo tengo. Botón a la derecha del mouse. Recuso. Capatar. Operario. Oficial. Peón. Me inserto. Y voy a ir ingresando esta información. Es que la cuadrilla es 0.12. Aquí es 2.4. Aquí es 1.2. Aquí es 12. Y fíjense los precios que ya están ingresados de recursos que se hayan insaltado anteriormente. Ya no se necesitan ingresar. El precio que aparece acá es de 0.5. Ese es faltante. Y aquí es el de 12. Otra vez está ahí. Ya tenemos la base. Seguimos. Botón a la derecha del mouse. Adicional recursos. Hormigón. Ya. Fíjate. Si no aparece. Hormigón. Y tú quieres. O aparece uno parecido. Tú puedes insertar. Si no. Botón a la derecha del mouse. Duplicar. Recuerda. Lo único que tienes que hacer es modificar el dato. El hormigón también se maneja con metro cúbico. Aparece un código abierto. Significa que es nuevo. Y ya estamos solo teniendo. Si se necesita. Porque se va a hacer luego un análisis de recursos unitarios. Para luego tener una fórmula polinómica. Se ingrese el índice un lugar. Si no. Adicione directamente aquí. O hormigón. Ya está. O hormigón. Hormigón. Cemento. Listo. Agua. Listo. Aprovecho. Y pongo herramientas manuales. Y mezcladora de concreto. Mecladora de concreto. Que aparece acá. Por la máquina. Inferta. Y ya lo tenemos. Vamos ingresando la información. En el caso del hormigón. El punto uno. Recuerden que es cantidad. Punto veintiocho. Y punto cero cero uno. Aquí. En el caso del hormigón. Un poquito de uno. Vamos a poner los precios. Vamos a darle un poquito. Veintiséis. 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 Diecisiete. Y seis. En el caso de las herramientas manuales. No se necesita hacer la actualización. Pero en el caso de la mezcladora. Si. Pongo uno punto dos. Y le ponemos. Ah. Perdón. Aquí es. Uno punto dos. Ahora sí. Y tenemos. Y ya tenemos. Su valor y su configuración terminada. Si quieres hacer una verificación. De que todos los datos estén bien. Por siempre. Y que verificaros. Verificamos acá. Debe darme. Veintidós. 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 Y me da. Veintiuno. Veintidós. Pero si tenemos este problema. Verificamos. Aquí. 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 Luego sigue. Cero punto cero seis. Cero. Nos está faltando. El porcentaje. Porcentaje. Veintidós. Cinco. Y ahora sí. Listo. Entonces. Se inserta. Ya está. Y ya lo tenemos aquí. Luego. Lo mismo acá. Aquí. Abajo. Para todo. Y solucion. Ya está. Proceso la información. Procesando. Continuar. Listo. Cierro. Vamos a generar el pie de presupuesto. Para terminar. Esta idea. Diseño. Tiene presupuesto. Y hacemos lo siguiente. Mueven causalmente. White House de Yicua. Le digo. Diseño para todos los presupuestos. Y empiezo a ingresar la información. Lo primero que tengo. Lo primero que tengo insertado aquí. Un poquito más. Es el costo directo. Luego vienen. Los gastos generales. Gastos generales. Me dice que los gastos generales. Serán el 17% del costo directo. Le ponemos un nombre a la variable. Por ejemplo. GGP. El nombre de la variable. Es el dato con el cual se va a operar. Y me dice que es 17% del costo directo. Entonces le pongo. 0.17. Por. Listo. N directo. Se opera con las variables. N directo. Siguiente línea. Utilidades. Utilidades. Las utilidades. Me dice que son 10%. 10%. Y esto también es el costo directo. Vamos a poner. Util. UTI. Y es. 0.10. Por. N directo. Luego. Incluye una línea. Para sumar. Y esto se puede hacer. Simplemente con los guiones. 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 Luego. Tenemos un. Subtotal. Subtotal. Le pongo un nombre a esta variable. ST. Subtotal. Y luego. Sumo. Los valores de variable. Que quiero. Que se opere. N directo. Más. GGP. Más. UTI. A esto. Le tengo que sacar. El impuesto. Le aplico el impuesto. El impuesto. Es. 18%. Del ST. El subtotal. Si eso lo pones completo. No. Le pones. Nuestra variable. Y. GB. Y acá le decimos. 0.18. Por. ST. Fíjate que siempre estamos operando. Siempre estamos operando directamente con las variables. Luego. Otros guiones. Y vamos a poner. Total. Presupuesto. La variable. En el caso de las variables. Debemos acotar lo siguiente. Que hay una variable que abre el presupuesto. O que abre el pie del presupuesto. Siempre. Y es el N directo. Esto se refiere al posto directo. Y hay una variable que siempre debe cerrar el presupuesto. Y esta variable se llama. P. Guión bajo T. Esta variable. Sirve para cerrar un presupuesto. No la podemos obviar. Y le podemos poner otro nombre variable. P. Guión bajo T. Ahora. Necesite ser. En mayúscula. Necesariamente eso no. Pero escribe P. Guión bajo T. Entonces. N directo abre. P. Guión bajo T. Y pegue un bajo T. Viene de. ST más IGV. Una vez que lo tienes. No olvides. Encender la opción. Diseño para todos los presupuestos. Y ahora aplicamos. Y ahora aplicamos. Ya que se tiene. Volvemos a la hoja del presupuesto. Generamos los ítems. Finalmente. Colocamos. El metrado faltante. En este caso. Me dice que el metrado faltante. Para concreto 3. Es 572. 572. ¿Está? Y ahora. Lo procesamos. Lo procesamos nuevamente. Procesamiento. Aquí. Procesamiento. Le digo. Continuar. Listo. Vámonos. A vista. Prediminar. Presupuesto. Estándar cliente. Le digo. Enceptar. Y ahí. Lo tengo. Tengo. Mi presupuesto. Con el análisis. De productos unitarios. O con el pie de presupuesto. Que se ha actualizado. Ahí está. A medida que yo vaya ingresando. El resto de datos. Voy procesando. Y ya saliendo la información. Tanto. En números. Y en letras. Y será. Actualizando. Cierro. Y voy a volver. Primeramente aquí. Antes. Para. Tocar un tema. Que he olvidado. Luego de haber llegado hasta acá. Me interesa tener este. Este informe. O este reporte impreso. Aquí hay un icono que dice. Exportación. Publicamos. Me dice. ¿Cómo lo quieres exportar? PDF. Está bien. Le digo. OK. OK. Acá. Para decirle. Que son todas las hojas. Dependiendo. Si hay muchas hojas. En esto. Puedo hacer. Desimprimen todas. Le digo. Manual al escritorio. Y ponle presupuesto cliente. Para dar. Vamos a ver. En el escritorio. Los PDFs. Presupuesto cliente. Un poquito. Dos veces. Y ahí está. El presupuesto. Lo cierro. Voy a cerrar toda la pestaña. Ya no voy a seguir. Indicando más datos. Vuelvo al S10. Y otro dato. Otro reporte. Que necesito. Importantísimo. Es el reporte. Del análisis de costes unitarios. Cierro esta ventana. Te vas a vista preliminar. Ya no utilizo presupuesto. Si no utilizo análisis de presupes unitarios. Formato S10. Vario. Aceptar. Y ya lo tenemos. Aquí está. Nuestro análisis de costes unitarios. Con nuestras dos únicas partidas desarrolladas. A medida que se avance un poco más. Vamos a tener varias hojas. Recordar que es varios por hoja. Porque si utilizamos la opción una por hoja. Vamos a tener una cantidad muy grande de hojas. Y se va a desperdiciar la sentencia. Está en la hoja. Esto igual lo voy a exportar. Aquí viene a export. Aquí se va a dar un icono de sobrecito. Le voy a decir que lo exporte como RTF. Rich Text Format. Le digo OK. Igual lo mando al escritorio. Guardar. Cierro. Esto lo minimizo. Y recuerden. Que el formato RTF es un formato de Word. Repito dos veces. Y ahí tengo un reporte. Con alquiler. Listo señores. Entonces. Esto es lo que debemos hacer. Cuando se necesita desarrollar. Un presupuesto vía rápida. De cómo desarrollar. Recuerden que si necesitan contactarse conmigo. Tienen aquí un correo electrónico. Para poder hacer las consultas. Bien, no les. Gracias. No les. Gracias.